Música Después empecé jugando Babi Fútbol Fuimos a distintos lugares, íbamos a jugar en Liniere, Ciudadela, Lanul, Vera Zategui, La Plata A ver, por caballito, cerca de la boca también, todo Babi Fútbol Así que teníamos un grupo ahí de Fuerte Apache que jugábamos nosotras Se llamaba Mi Refugio Y bueno, y eso del refugio también a veces cuando ganábamos Juntábamos todas esas mercaderías que a veces jugábamos por eso Y dábamos para los chicos de los comedores Que eso fue un inicio muy lindo para mí Y nada, grande Y bueno, y después en cancha de once, te vuelvo a decir, vuelvo a lo que estaba Me encantaba muchísimo jugar Jugué de siete, de ocho, de nueve, once Hasta que quedé de nueve porque siempre me gustaba hacer goles Así que me vieron ahí, quedé ¡Ah, listo, listo!